Todo por ti, todo fue un juego, tanto te di que no tengo ni miedo Gracias a Dios se te ha visto el plumero, mi amor Y ya no voy a caer, no vales tanto, no sé qué te di, qué desencanto No vuelvas a mí, mira por darte, aún sigo de pie, no vales tanto Qué duro es aprender del adiós, qué fácil fue revivir el amor Noches a pie sin principio y sin ver el final Pero no vuelvo a caer, no vales tanto, no sé qué te di, qué desencanto No vuelvas a mí, mira por dónde, aún sigo de pie, no vales tanto, tanto Tú, que eres de todos el mejor, tú, me has hecho polvo el corazón No vales tanto Pero no voy a caer, no vales tanto, no vas a vender, qué te parece No vuelvas a mí, mira por darte, aún sigo de pie, mírame ahora, por última vez No vales tanto, tanto, no vales tanto No sé qué te di, qué desencanto No vuelvas a mí, mira por darte, aún sigo de pie, no vales tanto No vales tanto, tanto, no vales tanto No sé qué te di, qué desencanto No vuelvas a mí, mira por darte, aún sigo de pie, no vales tanto No vuelvas a mí, mira por darte, aún sigo de pie, no vales tanto No sé qué te di, qué desencanto No vuelvas a mí, mira por darte, aún sigo de pie, no vales tanto No vuelvas a mí, mira por darte, aún sigo de pie, no vales tanto No vuelvas a mí, mira por darte, aún sigo de pie No vuelvas a mí, mira por darte, aún sigo de pie No vuelvas a mí, mira por darte, aún sigo de pie No vuelvas a mí, mira por darte, aún sigo de pie No vuelvas a mí, mira por darte, aún sigo de pie